Un joven en estado de ebriedad protagonizó un aparatoso accidente en el puente vehicular de las avenidas Aguascalientes y Las Américas, donde estrelló su automóvil contra dos muros de contención y lo volcó sobre su toldo, por lo que resultó lesionado y terminó hospitalizado. Se trata de Alejandro, N., de 20 años de edad, que se accidentó a las 4.35 de la mañana horas de este sábado al volante de un Volkswagen azul, modelo 2008 y con placas de circulación del estado de Guerrero. Su coche lo guiaba por el segundo anillo, en los carriles Oriente-Poniente, pero al tomar el puente elevado en el cruce con Las Américas perdió el control y se fue a estrellar contra el muro de contención. El auto salió rebotado a la derecha y se impactó contra otro muro de contención y se subió a una guarnición, lo que provocó que se volcara y quedara recostado con las llantas apuntando al cielo. Oficiales de la policía vial se presentaron en el lugar e intervinieron en el hecho, estimando los daños materiales en 100.000 pesos, aproximadamente. Además, verificaron que el automovilista se hallaba en estado de ebriedad, aunque no lo detuvieron ya que resultó lesionado, por lo que paramédicos del ISSEA lo auxiliaron y a bordo de la ambulancia ECO 452 lo trasladaron a recibir atención al Hospital General de Zona Número 3 del Seguro Social